Hola que tal, otra vez con ustedes, soy su amigo Venom, el cual les tengo a continuación la siguiente pieza, que viene siendo la figura del Goku, este, Dios de caballos azules, les voy a ser sincero, no la pensaba adquirir, porque, viendo reviews de otros canales en japonés, como que no me convencía mucho, mucho muy bien la figura, no se, ustedes, yo hubiera comentado que a lo mejor no la compraba, pero gracias a este, a varios de ustedes, entre esos, con mi adicto, con mi adicte, este, que me convencieron, no, y la verdad, he quedado anonadado, es una figura que está súper espectacular, o sea, está, el acabado, las articulaciones vienen más, más, este, más, más duras, ya no están tan flojas, pero bueno, no quiero aburrirlos con la plática, este, no, sin antes, este, pues mostrarle la figura, ¿no? como pueden ver, este, eh, viene siendo igual que la de Freezer, Dragon Ball Z, eh, la resolución F, está, súper bien la caja, eh, como pueden ver, tiene, la fotografía de la imagen, eh, como ponerlo en poses, eh, viene con el Freezer, de hecho, si yo también lo tengo, y viene con el cambio de, de cabeza para que lo pongas como un Goku normal, lo que me gusta del rostro es que tiene con un acabado excepcional, eh, a comparación a, al primer Goku, eh, normal que sacaron, esta cara viene más detallada, les muestro, también trae, eh, la cara punteada como, como es su costumbre, de, eh, y también trae, que es, que es japonesa, es, eh, una edición especial, la cual también les digo, les digo que, este, que la figura no, tampoco me vino con su caja, igual que la de Gohan, igual que la de, este, que la de Freezer, les muestro, este, este, también tengo esta, que es la de Gohan, eh, eh, espero hacerle, también su revisión en la semana, les muestro, vamos a abrir la caja, aquí está, aquí está la caja, les muestro, que es una excelente pieza, me gusta demasiado, super, muy, 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 muy buena, les muestro, tiene dos cambios de rostro, eh, eh, con las cejas de color azul, para este, tiene, eh, la cabeza adicional, que viene con unos detalles super, super buenos, ahorita se los muestro, tiene la mano para hacer la teletransportación, tiene dos de forma de ataque, dos para hacer el, el, la genki, no es cierto, el Kamehame, y dos como para hacer la genki da mano, pero bueno, les muestro, vamos a abrirla, aquí está, aquí está la figura, está excepcional, viéndola bien, si está muy, muy bien lograda, vamos a pasar esta por acá, antes de mostrar la, la figura, les pienso, mostrar el, el rostro adicional que tiene, el que viene con la cabeza, viene con su protector, miren, trae un muy buen protector, ahí está, les muestro, tiene, más de cerca, ahí se ve, se alcanza a notar, tiene un detallado muy, muy, muy bueno, me gusta demasiado, como se ve, no sé a ustedes, ahí está, voy a acercarlo más, a ver si se acaso a focar, no sé si con esta luz se canse ver, pero, el detalle entre sus ojos, entre las dos cejas, tiene el acabado a las orejas, está muy bien logrado, listo, les voy a mostrar la figura, la anterior, para que ustedes puedan, puedan observar, como no es igual, terminado, ahí está, ahí está, el detallado de la cara, no sé, yo lo siento, que esta tiene un colorcito, un colorcito más palidito, esta es como que más, este, más repintada, pero, me gusta, se ve muy bien, bueno, les sigo mostrando, la cámara, trae, el rostro, se ve, muy bien, trae, el otro, el otro rostro, este, Que de hecho ya también ya les mostré También tiene Un tremendo detalle Bueno Les sigo mostrando la La figura Vamos a quitarles De protección que trae Y Este es uno Aquí está el otro Vamos a quitarle este Que va acá Ahí está el otro Este que está aquí también Y Listo ya acabamos Bueno Les muestro La figura está Super bien lograda Tiene el movimiento de cabeza Está muy bien Hace 360 Baja Bastante Sube bastante Me gusta Tiene el movimiento de De lado del cuello Que le ayuda bastante Tiene también este El movimiento del brazo Hace 360 Me gusta bastante También se disloca La articulación como les comento Viene más Más firme Tiene articulación en el bíceps 360 Doble articulación en el codo Tiene articulación en la En la muñeca Tiene este tipo de articulación Que se disloca Para que la hagas para enfrente Hacia atrás A los lados El cinturón viene pegado Con el mismo Moldeado del traje Y este pues Este también se disloca Ahí está Ahí está Tiene articulación en su rodilla Esto es lo que yo les digo Trae este tipo de botas De cambio de botas Que cambia bastante No es la misma La misma Como se puede decir Las botas que trae Ahora estas botas Me hacen muy agradables Porque son este Unas botas muy parecidas A las de Trunks de futuro Y si la neta Si se ve muy bien Se ve excepcional Bueno Lo ponemos de espaldas Se ve muy bien El traje me gusta bastante Se ve muy este Muy bueno Se ve cayó la luz Vamos a acordar Ahí está Ahora déjeme hacerle Comparación con el otro Goku Aquí está Con el Con el Goku Super Saiyajin Tiene muy buen tamaño Me gusta como se ve Se ve Se ve muy bien Esta es su piel A comparación con la de Kiel Esta es más pálida Su color de piel es más pálido Este tiene como que Este un poco de De relieve Colores de carne Aquí un poco más oscurecido Y este no lo tiene Pero Con la comparación De los demás Goku Este pues Está perfecto Este es el detalle Que tiene Es que tiene El signo de Whis Que está aquí arriba Ok Recomendación Si vale la pena Si lo quieren conseguir Ahorita Este Ya está subiendo demasiado No lo paguen Arriba de Un precio de 1200 No lo vale Igual Si vale unos 1000 pesos O unos 900 Si lo vale Yo lo alcancé Conseguir todavía En el precio De De pre-venta Este En Me parece que fueron 750 Algo así Y Muy buena figura Es muy recomendable Espero les haya sido De su agrado No las haya aburrido mucho Ya saben Si quieren apoyar a mi canal Este Pónganle manita arriba Comenten en la parte de abajo En los comentarios Si es su primera vez Que han visto Este video Pues Suscríbanse Que mucho les ayudará mi canal Además Es gratis No les cuesta nada Y otra Me gusta mucho Que ustedes comenten En la parte de aquí abajo Pueden comentar Si les gustó O no les gustó La figura Y Me daré por bien servido Les comento No la paguen más De arriba de 1000 pesos Si es una figura Que vale la pena Pero No creo que valga Un poco más De lo que yo Les comento Ok Bueno Espero sea de su agrado Este Les deseo Que tengan Gustosas caserías Y Hermosas colecciones Ok Nos vemos Bye Chao Ott Suscríbete